Vete a la música, nos vemos con esto que suena y dice así Contaron historias de una famosa persona Los caros nos conocen con el espada de Chona Los caros nos conocen con el espada de Chona Su marido dice ya no se te hace con ella Diario malo y baila y chichico por la botella Diario malo y baila y chichico por la botella Que la escala va a traer con la primera canción Y la Chona no hay que un trigo por el caballador Y la Chona no hay que un trigo por el caballador La gente le me gira y le pisa la rita Damos bravo Chona, nadie te puede igualar Damos bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le rita La gente le rita, la gente le rita Para que la rita, y la Chona se mueve Arriba que le toque, y baila de todo La gente le rita, la gente le rita, la gente le rita Y la Chona se mueve, y la gente le rita Y la Chona se mueve, y la gente le rita Y la Chona se mueve, y la gente le rita Y la Chona se mueve, y la gente le rita Y la Chona se mueve, y la gente le rita Y la amigos le rita Para que venga La señora se mueve Arroba que le toque Ella baila de todo No me pides un trope ¡Hey! 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 ¡Vengase, vengase, vengase con nosotros! ¡A bailar! ¡Romate! ¡Rico, mami! La señora se mueve En la canteradita No me pides la señora Para la quebradita La señora se mueve Arroba que le toque Ella baila de todo No me pides un trope ¡Hey! 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 La bota La bota La bota La bota La bota La bota Quítate ya la bota Vuelve a te la poner Vuelve a te que te duela Hay que mover el pie Quítate ya la bota Vuelve a te la poner Con el bota que te duela Hay que venderse bien La bota 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 Quítate ya la bota Vuelve a te la poner No importa que te duela No importa que te duela Hay que mover el pie Quítate ya la bota Vuelve a te la poner No importa que te duela Hay que moverse bien La bota 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Y la encontré aplastadita Esa es mi vecinita, esa es mi vecinita Él se murió, mi perrita Era la más bonita, era la más bonita Y la encontré aplastadita ¿Qué por lo que le pasó? Un carro me atropelló ¿Qué por lo que le pasó? Un carro me atropelló Por andar de enamorada Me encontré bien aplastada Por andar de enamorada Me encontré bien aplastada Pobrecita mi perrita Era tan, 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 tan Ella le hacía ¿Cómo le hacía? Ella le hacía Pero para me hacía El, 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 el Y lloró Obsesión Música Claro, para dos veces Toda la bonita Y la calabra ¡Echale! 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 ¡Oye, qué rico! ¡Ey! ¡Echale! 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 Conocí a una muchachita, y le di mi amor Como era tan bonita, le di mi corazón Pero yo las amo a todas, porque tienes lo que quieras Las muertes y morenas, son por amor sincero Las muertes y más mujeres, mi corazón por ustedes se muere Las muertes y más mujeres, mi corazón por ustedes se muere ¡Oye más! Ella usa un mini falda, hace que sube el calor Cuando mueve la cintura, provoca esa sensación Al bailar el sacadito, ella lo mueve muy bonito Las muertes y morenas, hacen sentir emoción Las muertes y más mujeres, mi corazón por ustedes se muere Las muertes y más mujeres, mi corazón por ustedes se muere No se cae el relo ¡Ey! 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 ¡ Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He visto amarte y arrecontarte Pero yo no puedo olvidarte No hay intención de ver que yo me muera Donde yo me cuente rogar es por tu alma No hay intención de ver que yo me muera Donde yo me cuente rogar es por tu alma No hay intención de ver que yo me muera He visto amarte y arrecontarte No hay intención de ver que yo me muera Pero si mi vida lo que más quise Te busco una noche sin encuentro nada No hay intención de ver que yo me muera Donde yo me cuente rogar es por tu alma No hay intención de ver que yo me muera Donde yo me encuentro a robar es por tu alba Oye te sionerá que yo me muera, cuando yo me encuentro a robar es por tu alba Oye te sionerá que yo me muera, cuando yo me encuentro a robar es por tu alba Oye te sionerá